Si tú ya tienes esta forma de pensar, que nosotros estamos ahí para ayudarte, estás en sueño, es muy fácil que llegue alguien que se haga pasar por mí o por Auror, porque tú sabes que vas a trabajar con nosotros, y que en el sueño hacen algo como que pase que le están ayudando. Y tú le recibes, les autorizas porque te parece que soy yo o que es Auror. Entonces, muchísimos cuidados con esto. Nosotros no vamos a ayudar a nadie. Tú has pagado el servicio y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Pum. Que tú soluciones el problema, o que tú no lo soluciones con la hipnosis, a mí personalmente me da igual. Es decir, que es mi trabajo, o sea, no me implico. No es que si tú superas tu problema por lo que sea, yo estoy ahí a matarme la vida y a repusarte porque tengo que ayudarte. No, el trabajo lo haces tú. Sí, yo sé. Un servicio, un servicio profesional como todos. No ayudamos a nadie. Quita de la mente que esto es una ayuda. No, es un trabajo. Es diferente. Sí, tienes razón. Entonces, ya vamos a ver quién es Auror en tus sueños. Vamos a ver quién soy yo en tus sueños. Ya lo veremos. Muy bien. Entonces, decías que ya con Auror no quieres, ¿no? No, es algo así como muy adentro que me saca algo, no sé. Pero desde el principio que veo sus videos, me gusta cómo ella explica a paso a paso todo lo que está pasando. Pero hace como dos semanas empecé a ver otra vez los videos, repasar, y no sé, me da algo, no sé, algo como que no, con ella, pero... Pero con Auror en particular. Sí, solo con Auror. ¿Ves? Ha pasado algo en los sueños. Seguro ha pasado algo en los sueños. Sí, este... Ay, me disculpas, cuando empiezo a hablar y me salen como todas las emociones, siento como que me empieza a temblar la cara. No te preocupes, puedes llorar, reírte, no pasa nada. Hoy soy una chillona de primera, ¿eh? De todo lloro. No, no pasa nada, puede ser lo que sea. Pero quiero decirte que no es por Auror, es porque algo ha pasado a través de la imagen de Auror en los sueños. Por lo que me has contado, estoy seguro que es así. Sí, pues más que nada hace como... Después de que fue muy difícil contactar con ustedes, yo creo que Auror sabe que no podía agarrar la computadora y todo esto. Como en unos dos días más después o tres, tuve una parálisis de sueño y, este, como siempre, me quiere sacar de mi cuerpo. Pero no sabía cómo controlar esto y lo único que hice fue llamarte y vino como algo de tipo de ayuda, como siempre. Y se tranquilizó todo y se fue. Y he tratado de controlar un poco más todo lo que siento y ha superado un poquito, pero no del todo. Dime una cosa, si te acuerdas. ¿Cuándo vinimos en el sueño? Bueno, uno cualquiera, ¿eh? ¿Qué hicimos? Esto me quería sacar de mi cuerpo como siempre. Y empecé a llamarte, Calo, ayúdame, porque yo no puedo controlar esto. Entonces apareciste y así, de la nada. Pero yo pensaba que eras tú, pero a la mera, como a la vez, veía tu cara y como que no eras. Pero sí se fue, se fue eso que tenía. Mira, si era yo, te hubiera dicho, oye, que yo no te voy a ayudar, no te voy a ayudar, solo tú puedes ayudarte. Seguro, vamos. Entonces no eras tú. Seguro que no. Y seguro que no era tampoco, o no. Pero ahora ya lo vamos a ver. Dame los puntos y seguimos. Bueno, pues, tengo, tenemos muchos problemas en la familia. Como que todo lo que me ha pasado a mí desde que era pequeña, ahorita en lo que va de mi vida veo que se le está pegando a mis hijas. En la casa tenemos, todos tenemos, este, a veces pienso que es como una fatiga crónica, porque en un momento todo mundo se contagia de cansancio. Incluso, inclusive mis dos nietecitos. Pues yo tengo problemas en, he tenido cirugías. Tres cirugías en la, me hice un levantamiento de vejiga, el cual no me funcionó y otra vez ya estoy igual. Si empezamos por el pie derecho, toda la parte del, del, de mi lado derecho, empezamos del pie, tengo problemas. En la parte de la espalda ya me hicieron un MRI y no, no sale nada. El doctor inclusive me mandó a ver al psicólogo porque a lo mejor es algo solamente en mi cabeza. Fui a ver a, a un médico, a un neurólogo porque tengo esta parte del lado derecho. Se me duerme en la, atrás del oído siento como que me taladra y me da un dolor muy fuerte que me, como que se me adormece esta parte de la cara. Y, eh, tengo zumbidos en los dos oídos, en los dos oídos, ah, 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 ay, tengo tantas cosas que si te digo. No hace falta que me las digas, porque me acabas de hacer una o más o menos una. Sí, pero lo más o sea como que pienso que me ha, bueno, referente a los sueños, ¿verdad? Las parálisis me vienen desde que era niña. Pues no recuerdo más, yo nada más me recuerdo como dentro de los 13 años para arriba que me han dado las parálisis. Despertaba a veces desnuda y cuando tenía como entre 14, 15 años me quería suicidar, pero cuando entré al baño para cortarme las venas, miré al espejo y vi una cara muy fea, no era mi cara, era una cara fea. Y en ese momento yo llamaba a mi papá porque él murió antes de que yo naciera. Y cuando vi la cara de él, me espanté y salí corriendo ya, no, se me quitaron las ganas de suicidarme. Entre las parálisis que he sentido, ha venido un hombre cuando mi hijo tenía como tres meses, hace 17 años. Vino un hombre alto, muy alto, a mi cuarto se encendió la luz. Estaba un hombre alto, pues yo pensaba que era como un ángel, pero no se veía como un ángel. No me habló ni me dijo nada, solo se paró enfrente de mí y tenía miedo que me sacara de mi cuerpo porque mi hijo estaba pequeño y no podía dejarme ir. Entonces otra personita chiquita se acercó aquí en mi hombro y me tocó, pero era como un bebé, como un niñito chiquito. Entonces, como así de flash, me aparecí en el piso y así de flash desperté y estaba en mi cama como si no pasó nada. Pues eso fue. Y luego, pues entre la familia, mi hijo, el más pequeño, tenía un amigo imaginario. Mi hija, la más grande, le tuvieron que hacer operación de ovarios y no ha podido tener hijos y siempre tiene problemas de ovarios. Mi hija, la otra de mis hijas, de las pequeñas, cuando era pequeña, vio cuatro hombrecitos volando en los cuerpos, sobre los cuerpos de mi esposo y de mí. Mi hija, Juliana, ella siempre es callada, reservada y siempre tiene falta de memoria. Y mi esposo, pues siempre ha sido también callado, pero últimamente su salud está pésima. Le ha dado impotencia, tiene diabetes, problemas con los riñones. Le digo que parece un ratón de experimento con los doctores porque le dan para una cosa, le quita la quita, se le baja, se le sube. Y pues, tengo dos yernos, pero están como uno, como que se ve todo envuelto en la familia. Pero, ¿tendría que trabajar en todas esas personas? No, yo solamente quiero saber sobre de mí, pero si se envuelve ahí a la familia toda, pues algo que nos corte todo, todo problema con, no sé. Pero si tendrías que ver como a un miembro aparte, me dejas saber para abrirle una cita contigo. Quiero decir, si vamos a dividir el tiempo en otras personas, vamos a quitar el tiempo a tu trabajo. Sí, el mío es más importante, porque siento como que es... Esa es la sesión. O sea, si vamos a dedicar una parte del tiempo a tu hija, a la otra hija, al hijo, a los dos yernos, a tu marido, es que no vamos a hacer nada para nadie, ¿sí? O sea, si no abrazar nada, luego no abrazar nada porque no llega. No, no. No, pues lo importante soy yo. Y luego de ahí lo demás, porque no sé, siempre me he mantenido como que soy la cabeza de todos ellos. Y si no me compongo yo, los demás no se quieren componer o no se componen. No es problema tuyo, es problema suyo. Sí es un problema suyo. Además, tú puedes hacerlo como un problema, pero es tú en forma de interpretarlo. A lo mejor ellos están bien así y quieren estar así. Tú estás metiéndole algo que no necesitan ellos mismos. Y además, hacer una sesión para otra persona que no lo sabe, pues, es oportuno hacerlo. No tiene sentido realmente. Sí, tienes razón. Puede no quererlo y hacer un trabajo inútil, pero es una forma de respeto además. O sea, si en mí no es un trabajo inútil, nada, da igual que quiero o no quiero hacerlo. Ya es una forma de comportarse que puede generar resistencia también en el ambiente hipnótico. Oh, muy bien. Por el tipo de tratamiento terórico de experiencia. Sí, eso ya lo tenía en mente y ya solo quería como comentártelo todo eso. Sé que sí, todo eso viene aparte, pero no me caía mal como dejártelo saber. Por cualquier cosa. ¿Quieres saber algo como de mis sueños más pegados de todo un poquito? No, pues, tenemos poco tiempo y quiero aprovechar el tiempo para hacer el trabajo. Oh, muy bien. Entonces... ¿Cuál, los puntos, que sean 10 o que sean 50? La causa es una. Oh, este sí es bien importante. Es unos tres bloqueos que tengo. Son muy importantes para mí. Mira, yo apliqué para agarrar mi residencia en Estados Unidos y por X motivo, desde 1996 ya estaba a punto de que me dieran mi residencia. Pero no sé qué pasó y me deportaron. Desde el 2008 tengo deportación. Agarró un abogado, me dice que sí. Agarró otro, me dice que sí. Pero es como que ridículo lo que me está pasando porque aparentemente califico para todo. Tengo un negocio aquí, aporto al país. Mis hijos todos han estudiado. No tenemos problemas de manejo, con la policía. Tratamos de llevarnos bien aquí en el país porque tiene muchas restricciones. Nos portamos bien. Bueno, es un bloqueo. No he podido agarrar mi residencia. La otra de que estamos viviendo ahorita en el lugar de mi trabajo, lo cual es ilegal, pero he tratado de comprar una casa o agarrar algún apartamentito y nadie me quiere ayudar. Nadie me quiere ayudar. Voy con... He ido como tres, cuatro personas. Y todos me dicen que me van a ayudar y a la mera hora no me ayudan. Inclusive uno me dijo que pagara para hacer un trámite, pagué y no hubo nada. Al final de cuentas que los bancos me rechazan y no puedo comprar casa. Y el otro, la memoria. Se me... La memoria tengo como 17 años estudiando inglés y era para que yo supiera demasiado y no más... No se me graba. Ahorita al contrario, parece como si se me estaba empezando a borrar lo poco que he aprendido. Eso es como también algo de más importante para mí, prioridad. Bueno, quiero decirte primero que si no practicas el inglés, nunca lo vas a hablar. ¿Por qué te digo eso? Que mucha gente no lo practica, aunque viva en Estados Unidos o en Inglaterra o lo que sea, porque por el trabajo, por lo que hace, porque es así, ¿eh? Tú vas a Londres y hablas inglés, son todos extranjeros. Por ejemplo, es una cosa. Y entonces piensa que hay un bloqueo. No hay ningún bloqueo. Lo digo por experiencia. Vamos a ver si hay un bloqueo en ese sentido. Pero el bloqueo es más es generable de una interferencia. No está en el detalle del idioma o de no sé qué. Por lo que es la residencia, vamos a ver si estás envuelta en un sistema exotérico de bloqueo. Vamos a ver. Ok, pero repito, siempre es tu interferencia. Siempre es una interferencia. Al quitarla y que tú ya no la, ¿cómo decir?, no las autorices más, de alguna forma, porque lo has entendido, y simplemente cómo funciona eso, poquito a poco vas a ver que todo se va soltando. Se me olvidó un detalle. He aprendido a, como tú dices, a decir que no quiero que se acerque más a nuestro cuerpo. Eso me ha funcionado bastante, pero no sé cómo repelar un poquito todo lo demás. Porque esa persona que entra a quedarme a sacar de mi cuerpo, me hace que tenga orgasmos. Y, no sé, casi creo que el problema todo es sexual en eso. Tengo sueños eróticos. No sé con quién fregados me meto, pero hasta me hace orgasmos. Lo teníamos que haber dicho antes, de todas formas. Es que la sexualidad es un canal de entrada. Pues ahora ya vamos a ver qué sucede. Ahora, desativa tu micrófono, necesitamos trabajar y vamos a ver qué sucede. Sí. O mejor dicho, la sexualidad puede ser un canal de entrada o de salida. ¿Ya está? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Está bien? No. ¿Ves dónde están los cuatro botones de Skype? Hay uno rojo, que es para colgar la llamada, y tres azules. ¿Hay un interruptor en los cascos? Sí. Pues aquí hay un. Utiliza estos. No sé. A ver. Mira. Sí. Sí, Silvia. A ver. Mira, es que no estás viendo nada porque te ríos nerviosa y tensa. Entonces no ves nada. Escúchame, escúchame. Es una cajita que dice... No mires la pantalla, no la mires. Escúchame. ¿No? Ahora, coge el ratón y pasa la flechita encima de mi imagen en Skype. Aquí. ¿Ves que hay cuatro botones que han aparecido? ¿En tu imagen o abajo? Dentro de la ventana de Skype. No. Observa así. ¿Arriba, arriba? Espera, que yo estoy. Auror. Me imagino que ya estás conectada con ella. Sí. Bien. Dime cómo la ves. Me ha visto como un insecto, Caro. Vamos a este sueño. Vamos al principio de este sueño. Le se queda. Ella se queda dormida. Dime qué sucede. Pero vete a un sueño donde estamos los dos. Soy grande, con patas altas, dos metros, con brazos largos. Esto es como ella. Y tú, tú eres todo chiquito. ¿Chiquito, tipo gris, quiere decir? No, no. Como una cucaracha sobre cuatro patas. Vale. ¿Ella cómo nos estás viendo? Está bien. Ah, sí. Como dos insectos. Está completamente fijada. No nos está observando. Vete un poquito atrás en el tiempo. Vete al momento donde ella nos llama. Cuando nos llama enseguida está viendo tu imagen, pero como una imagen fragmentada. Pero se ve tu cuerpo. Está bien hecho. O sea, ¿me está viendo a mí con mi cuerpo? Sí. ¿Y qué sucede? Continúa. Todo su cuerpo se relaja. ¿Porque está confiando en mi presencia? Sí. Veo cada molécula que se pone en confianza. Ajá. Me está mirando con angustia, como si no tenía confianza en mí. Y enseguida dos imágenes están haciendo una superposición. Me ve y ve esta cara de insecto. Ajá. Con antenas. Ajá. Continúa, dime, ¿qué sucede en este sueño? Te acercas de ella, te sientas al borde de la cama y le tomas la mano. Y me pongo sobre ella. ¿Y ella te acepta? Sí. ¿Porque yo estoy allí contigo? Sí. ¿Y qué haces? La tomo. Avanza un poquito, dime qué sucede. Sigue sacariñando, sigue estando de cariño, está susurrando palabras en la oreja. Y se está dando, se está dando a mi imagen físicamente, se está dando mentalmente a tu parte, a ti. Como si nos entregábamos todos, todo ella. Es tu presencia que la hace sentirse así. ¿Cuánto dura esta situación? Unos quince minutos. Y después de los quince minutos, ¿qué pasa? El insecto ya se fue y tú te quedas, tu imagen se queda con ella. ¿Cuánto tiempo me quedo allí? Unos minutos más. ¿Y luego me voy? Sale, sí, por la pared. ¿Y a dónde voy? Ya no me acogieron un túnel. Bien, ahora vuelve un poquito atrás en el tiempo. Vuelve al momento del sueño, un poquito antes de que nos acercamos a su cama. ¿Estás ahí? Sí, hace tres semanas. Ella como si había mentalizado, se está preparando psicológicamente para la sesión. Bien, cuando ves la escena conmigo y contigo allí, dímelo. Sí. Muy bien. Ahora, Aurora, juntos vamos a este sueño. Vamos ahí, a donde es Silvia. Entramos en el sitio. Estamos. Bien, dime cuál es la situación. El insecto es al pie de la cama, bien derechito, no mueve. La cucaracha está a su izquierda en el piso. Y tú eres cerca de esta zona izquierda y yo es arriba. ¿Con qué forma ves a mí? Con un cuerpo físico, el tuyo. ¿Y tú también? Sí. Bien. Déjame hablar un segundo de Silvia. ¿Permites? Sí. No, no, corté el micrófono. No es para ti. Silvia, si me oyes. Silvia. Mírame, estoy aquí. ¿Me ves? Sí. ¿Has visto que yo estoy aquí y no estoy allí? Silvia. Sí. ¿Has visto dónde está Auror? Sí. ¿Y has visto dónde está el otro ser? No. ¿No? No. Yo estoy aquí y yo no te puedo ayudar. Tampoco Auror. Nunca yo te voy a decir que te voy a ayudar. Nunca. Porque no puedo. Y ni Auror. Entonces, quien que se acerque con mi forma, diciéndote que te ayuda, es que no soy yo. Y tampoco Auror. ¿Lo entiendes? Dime qué ves. ¿Cuántos seres ves en esta ocasión ahora? Dímelo. Muchos. ¿Muchos? Miles de ti y miles de ella. Miles. No, no somos miles. Miles. Somos yo, Auror y los dos seres. Redefines. Redefines tu visualización. Somos... No te hagas confundir. Escúchame. ¿Estás viendo que aquellos no somos nosotros? No. Dime qué ves. Veo muchos calorgeros. Muchos de ella. Ya. Y adivina quién es el verdadero calorgero. Adivina cuál es. ¿Quieres saberlo? Contéstame, Silvia. ¿Quieres saberlo o no? Las... Las luces. No, las luces no. Sí. Las luces no. Ahora, pide ayuda. Y dime quién se acerca a ayudarte. Venga, pide ayuda. Todos, ellos, todos, todos. ¿Todos? Sí. ¿Hay alguien que se acerca? Muchos, sí. ¿Quién no se acerca? Sí. ¿Quién no se acerca? Dímelo. Dos. Dos. ¿Y quiénes son esos dos? No sé. ¿Qué forma tiene? Como los otros. ¿Me ves a mí? Sí. ¿Son todos como yo y como Auror? Físicamente son iguales. Ahora observa a los que no se han acercado. ¿Cuántos son? Son tres. ¿Tres? Tres. Y dime, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Tu forma. La suya y... Un anciano, este. ¿Y qué hace el anciano? No mueve. No mueve. Está mirando. ¿Cuándo ha entrado el anciano? Hace poco. Pregúntale por qué ha entrado. Dice que tengo que confiar también en él. Ah, uno que tiene que confiar en él. Bien. Déjala ahí por ahora. Observa a mí y a Auror. Los que no se han acercado. Mírenos a los otros. Tócanos. Y dime... No puedo mover de mi cama. Y toca uno de ellos. Y dime... Me tocan. Me tocan todos. Y dime cómo los ves ahora que te tocan. ¿Qué ves? Parece lombriz, lombriz de luz. O sea, que ya no tiene mi cuerpo, ¿no? Y ni el de Auror. ¿Es así? No. Muy bien. No. Déjame con... Auror. Déjame con... Auror. Auror, desconecta. Desconecta, Auror. Desconecta de Silvia. Desconecta totalmente. No hay prisa, pero... Desconecta. Así. Desconecta. Desconecta. Esas son las frecuencias más altas para desconectar. Muy bien. Eso es. Cuando estés completamente desconectado. Dime. Sí. ¿Tienes calor? Sí. Pero si quieres, quítate de la bufana. Esas son las frecuencias más altas para desconectar. Esas son las frecuencias más altas para desconectar. Con esta situación. Siente. Sí, estoy. Bien. Muy bien. Ahora observa la escena sin conectar. Y dime qué es. Ponen todas sus patas sobre ella y la contaminan. Pero no conozco, Auror. Desconecta. Solo... Solo visualiza. Mi cuerpo sintió lo que sintió ella. Ya lo sé. Pero ahora ya no. Desconecta. Solo visualiza. Ponen su cuerpo. Me viene que la contaminan. La contaminan. Son como desechos. Como cosas podridas. Ya. ¿Están utilizando el canal sexual? En la escena que he visto más temprano te usaban para ponerla mentalmente en confianza. Y usaron mi propio cuerpo para entrar en el suyo. Observa si utilizan el canal sexual y lo utilizan. Bueno, primero dime eso. Usan sí imágenes y después la toman. ¿La fecundan? No conozco. No veo fecundación, no veo fecundación. Vale, entonces dime. ¿Para qué están utilizando el canal sexual? Porque tiene mucha energía sexual. Y se la quieren llevar. Bien. Observa cómo se llevan la energía sexual. Así, aspirando con la boca. ¿Y a dónde la llevan? Ah, sí. ¿Dónde la llevan? Caen en su estómago. Y se van con eso en su estómago. O sea, como si comieran, ¿no? Sí, pero son un tipo de contenedores. ¿Cada vez que ha sido paralizada ha sido por eso? ¿Para llevarse solo la energía sexual? No, grises también vinieron. Para ser. Veo que tocan a sus ojos. ¿Para qué? Están instalando una placa atrás de sus órbitas. Estos grises trabajan para los insectoides esos o por otros. Quieren alterar su percepción de la realidad. Pero el trabajo lo hacen para los insectoides de antes. No, no. ¿A quién es? No. Vienen por su propia cuenta. ¿Quién los manda? Dicen nuestro jefe. Ya, que venga este jefe. A través de Silvia le decimos que venga el jefe. Vino un ser, es muy extraño. Tiene cosas acá, acá, así como antenas en, en, acá. Tipo antenas en, en, acá. ¿Pero es como es el? ¿Cómo es el? No. Es negro, todo negro. Pero no parece un insecto. Más o menos, ¿a qué te hace pensar su cuerpo, su silueta? Nada. Nada que he visto hasta ahora. Vale. Tiene, sí, como una acá, como dos y tres, como cosas acá que se unen. No tiene ojo, no tiene boca, no tiene nariz. Observa si está el anciano que vio Silvia antes. ¿Está allí? Es el mismo ser. Ah, que es el mismo ser. Ah, ahora entiendo. Viene como un Papá Noel de apariencia corto, con una barba blanca corta, así, así, pero es él. Cuando Silvia nos contaba que vio un ser de luz en su habitación, ¿era él? Así es él. Siempre es él, vale. Ahora os toca un segundo. Quiero saber cuál es su forma originaria, qué calidad tiene de ADN. No tiene ADN, es un robot. ¿Y quién lo maniobra? La matriz. ¿Las madres? La matriz. Ah, la matriz. La matriz. Pues vete ahí, a la matriz. Vamos a ver qué es. Ha sido creada por una inteligencia superior. No veo su cara. Dime que estás viendo. Tengo que entrar adentro. Si quieres, sí. No hay problema. Sabes cómo no verte. ¿Pero adentro dónde, perdona? ¿Una nave qué es? ¿En qué no? No, un espacio. Una dimensión. Ok, dime qué ves. Es un tipo de biblioteca. Pero no son libros, son los registros. ¿Cómo se llaman? Nada, es un lugar. ¿Y en estos registros qué hay? ¿Qué tipo de información hay? Son como libros sobre la gente. Busca mi libro. ¿Hay un libro que habla de mí? Sí. Bien, ábrelo. Y dime qué lees. Hay muchas páginas. Pues ábrelo y dime qué puedes leer en este libro. ¿Cómo te sientes? Historia de vidas. ¿Estás débil? No. Son historias de vidas. No, el sol es débil. ¿Te sientes débil ahí dentro? No. Vale. ¿Puedes leer algo de mi libro? Sí. Pues dime qué está escrito. Dice... Estoy viendo tu madre. Dice que ha sido elegida a propósito para ti. ¿Por? Por esta encarnación. ¿Para qué? Para influir en tu comportamiento. ¿Y cuál era el objetivo de este comportamiento? Vamos a ver si lo has logrado menos. ¿Qué lees más? Darte confianza. Hacer de ti alguien. Seguro. ¿Qué lees más? Busca otra cosa Dice que es peligroso ¿Es peligroso o qué? Tú ¿Yo soy peligroso? Sí Léelo, dime qué está escrito Veo muchas manos Miles de manos ¿Dónde las ves? En todo lugar es como una representación simbólica de lo que estás haciendo El peligro viene de la influencia que tienes sobre los demás Vale, pero ¿soy peligroso para quién? Porque estas manos se presentan a transmisión El legacy que tú vas a dejar ¿Para hacer qué? Cambiar la cara del mundo Vale Lo que puede ser peligroso por uno puede serlo no por otro Entonces quiero saber para quién es peligroso Observa quién ha firmado ese libro Busca las firmas No está firmado Está peligroso para él Quiero el escrito ¿Quién es que él ha escrito? Es una inteligencia ¿Esa inteligencia ha sido la que ha gestionado mi reencarnación? No ¿Es algo más arriba? ¿Es algo más arriba de eso? No ¿Y entonces qué es? Es otra forma de existencia Otras reglas Y pues yo soy peligroso ¿Por qué no borran o no eliminan ese libro? Dice que mantiene los registros ¿Yo mantengo los registros? Él mantiene los registros Y pone los No son sentimientos Son Vibraciones Vale Ahora busca el libro de Silvia ¿Qué sientes en la boca? No tengo más saliva ¿Pero desde ahora o desde antes? Desde ahora ¿Cuándo te conectaste con el libro de Silvia? Sí Vale Recupera tu saliva Aunque estés conectada con el libro de Silvia Recupérala Dí a tu nombre Veo su libro Pero no hay nada adentro ¿No está escrito nada? No hay nada ¿Por qué no hay nada? O sea Me explico mejor Observa este libro Antes de empezar la sesión No había nada Vete atrás en el tiempo Hasta un punto Si lo hay Donde algo está escrito Estoy en 300 Está viviendo en otra dimensión Ella Ha sido creada Su libro Está empezando a escribirse Vale Es una molécula Una molécula Nada más Lo poco que está escrito Ahora Lo poco que está escrito ¿Qué es? Creación Vale Ahora observa tu libro Busca el tuyo Ya está Bien ¿Puede decirme algo De lo que está escrito? ¿Qué es? ¿Horror? Sí ¿Puedes decirme que está escrito algo? Estoy viendo como imágenes Muchas imágenes Sí ¿Va bien? Lo mismo De vidas De personas Están haciendo intervenir Las mismas personas En mi vida Para confundirme Para alejarme De mí De lo que quiero ser Bien Ahora vamos al libro De Silvia otra vez Sí Lleva a Silvia Ahí contigo Llámala Dile que venga Busca No entra No puede entrar En esta zona Ella ¿Por qué? Porque siento que Su densidad No le permitiera Vale Entonces comunica Solo con ella Y pregúntale Si nos permite Hacer el trabajo Con ella En esta dimensión Sí Dice que sí Bien Ahora ella tiene la posibilidad De escribir ese libro Su libro Bueno En realidad Puede también eliminarlo Pero no vamos tan lejos Con ella Ahora mismo Mejor tener el libro Pero escrito bien Por ella Están poseando Su alma Y su cuerpo Ya Es como si Toda su alma Era robada Vale Entonces dile a Silvia Si permite a esos seres Aún De hacer todo lo que sea Con ella misma Con sus partes energéticas No No Dice que no Dile que lo escribe En su libro A través de ti Que escriba eso Que no autoriza ningún tipo de ser A hacer algo con ella Experimentaciones O sustracción de energía O sea lo que sea Ni insectoides Ni ancianos Ni reptiles Ni nada por el estilo Que ella escriba Está confundida Claro Su sentido de la realidad Está completamente alterado Ya Claro Nada Entonces nada Tiene que salir de los archivos Hay que hacerlo de otra forma eso Sal de allí Y vuelva donde está Silvia otra vez Vuelve allí ¿Dónde es ahí? Dime Estoy en la habitación Estando alrededor de ella Vale Vamos a hacerlo básico eso Dime dónde está Dónde ves El miedo De Silvia En su garganta Dile a Silvia Que este miedo Es una frecuencia Que ella produce Una energía Que ella está modulando A una frecuencia No es nada más que eso A través de esta frecuencia Ella interpreta la realidad De alguna forma Hay que quitarla Dile que recoja esa energía Y que la tire Fuera No hay que hacer nada más que eso Está gritando más fuerte Más toma conciencia De lo que está pasando Más está gritando Vale Vale Pero se está quitando esta energía No Pues dile que no No Dile que no grite ¿Ya? Sí Bien Dile que recoja esta energía De su cuello De su garganta Ese miedo Que lo saque Y que lo tire Lo ha hecho Está haciendo No parece como media loca Está gritando Dice que Tengo Dice Tengo miedo No tengo miedo Tengo miedo No tengo miedo Porque está viendo Imágenes Están jugando con las imágenes Están mostrándole la familia Al esposo Dile Dile Que no visualice nada De lo que hay alrededor suyo Que cierre sus ojos energéticos Para que no vea nada Ok Bien Ahora que no vea nada Dile que recoge ese miedo Y que lo tire Sin distracciones Está saliendo como un chorro de agua El miedo Su garganta Sí Bien Cuando lo haya hecho Totalmente Dímelo Se lo comió uno Se lo comió uno Uno de ellos Sí Estaba muerto de hambre Pobrecito Bueno Lo importante es que ya ella no tenga miedo Ya no tiene miedo Sí No tiene miedo Bien Dime si tiene alguna otra emoción De frecuencias Baja Digamos O sea Que no gusta al ser humano Muchas Tiene muchas Por ejemplo Veo angustia Hacia la muerte Culpa Veo tristeza Bien Vamos poquito a poco A hacer una limpieza emocional Dile que coja La tristeza Y que la tire Como hecho con el miedo Se acercaron de ella Como perros Hambrientos Cuando Quiso quitarse la vida No lo imagino Dile que recoja la tristeza Y que la tire Está quitando de su cerebro De sus recuerdos Y ahora está creando rabia ¿Creando rabia? Sí Pero ¿Quién le ha dicho de hacer esto? Dile que solo nos escucha a nosotros En esta sesión Nos ha cedido su poder Que haga solo lo que le decimos de hacer Bueno La rabia que ha creado ahora Pues que la tire Y que no la recree más No Dice que no Pues entonces Nosotros nos vamos No podemos hacer nada Y la dejamos así Con sus insectos Si no quiere Que trabajemos en ella Nos vamos Tiene la sensación Tiene la sensación Que quedará fuerte Con estas Estas vibraciones Adentro Pues no Dile que coja la rabia Se lo decimos por la última vez Y que la tire Si no nos escucha Nos vamos Dile que es una trampa Un círculo vicioso Está siendo engañada Como siempre Ella entiende Por eso que tiene rabia Porque dice que ha sido tomada Por tantos cuerpos Pues dile que todavía No ha entendido mucho Porque si produce rabia Es que todavía No ha entendido mucho Piensa de haber entendido Lo suficiente Pero no es así Ya no quiero ver Esta rabia No la quiero ver Dile que la tire ya ¿Qué ves a uno? No sé Todo se fijo ¿Qué? Toda la escena Está como fijada Inmovilizada Vale Déjala con esta rabia Hacemos primero La última parte De la limpieza emocional A ver si esto La desbloquea un poquito Y si no nos vamos La dejamos así No hay otra más que ser Observa si tiene culpas Pues dile que las culpas Las tire Como he hecho con el miedo Culpan el estómago Bien Que la quiten Está rechazando esta emoción De su cuerpo Y los otros la comen Muy bien Muy bien Ahora dime si tiene angustia Dile que la tire también Angustia y miedos Tan cortada y miedos Pues que las tire Los miedos no vienen de estos Vienen de las crisis De unos experimentos Que ha tenido O sea que tiene implantes Que le hacen producir miedo Sí Vale, no importa Vamos a ver si con esta limpieza emocional Aunque no sea completa Podemos trabajar Ahora pregúntale a Silvia Si quiere Que esos seres Sigan haciendo experimentaciones Con ella y en ella No No Bien, entonces Vamos a empezar Con los insectoides Dile a ella Que diga A estos insectoides De remover Todos los implantes Que han metido Anular todas las operaciones Que han hecho en ella Y que se alejen Para siempre Definitivamente Dime que sucede Auror 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 Desconecta No quiero que te conectes Con ella Auror ¿Me oyes? Auror Auror Vuelve Vuelve a mí Vuelve al presente Desconecta Desconecta Sí Bien, no te conectes Auror Ya está Ya lo hemos hecho No podemos demasiado Dime que está sucediendo Solo observa Está haciendo movimiento Con sus manos Como para empujar Las presencias ¿Ella lo está haciendo? Sí ¿Y qué sucede? Nada Claro Pues dile Que no está haciendo nada Y no va a hacer nada Porque está haciendo eso Sí Primero se tiene que quitar Esta rabia Primero Lo primero Segundo No hace falta Que empuja a nadie Porque están en su voluntad Entonces vas a aquella Decir Ella ha olvidado Cómo servirse De su voluntad Vale Pero me parece Que está haciendo todo De sus ganas De su voluntad O sea No nos está escuchando Entonces sabe Cómo hacer Valer su voluntad ¿Sabes que cuando me pongo Adentro de ella Estoy viendo tantas imágenes Que te acosan Tantas personas Están jugando En el mismo tiempo Sobre la Sus capacidad visual Presentándole imágenes De sus De sus seres Y también están enviando Emociones Vinculadas A estos seres Queridos Y esta La confunde mucho No entres No entres en ella Solo Ahora dame El contacto telepático Con ella Siento ahora Sus placas En los ojos Porque me crea Como un peso En los ojos Desconecta 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 Ahora Pasa de esto Que le estoy diciendo Solo pasa de esto Telepáticamente No conectes Totalmente Con ella Solo Mándale mensaje Telepáticamente Silvia Te he dicho De desconectar La visualización De no escuchar A nadie Ahora mismo Solo Haz esto Quita la rabia Tírala Y di A estos seres Que te quiten Todo lo que te han metido En el cuerpo Solo esto No tienes que hacer Nada más Yo vuelvo A donde está El dolor Y tú lo haces Ya lo hizo Ya saco la labia Muy bien Continúa Dime que su cerebro Están como recogiendo Unas moléculas De ellos Verdes Está sacando Eso de su cuerpo Lo habían poniendo Como una cobertura Todo alrededor De su cuerpo Son contenedores Es como si Todo su cuerpo A ella Emite energía Muy fuerte Que sea Sexual O energía Vital ¿Dónde? Continúa Dime que ves Están Cuatro Insectos Estos Recogiendo Todos Estos Estos Contenedores Que parecen Flojo ¿En qué parte De su cuerpo Estaban? En todo Su cuerpo Toda la superficie De su cuerpo Ya Bien Ahora Si siento En la cama Se puede mover Dime si tiene Otros implantes Si En la cabeza En la coronilla Tiene como una Un tipo de Masha De barbacoa Esa Primero dile Que diga Eso Los insectoides De irse para siempre De su esfera energética Fuera Si Si Se hace Fuera Bien Ahora dile Que A los responsables De estos Otros implantes Que los remuevan De ella ¿Cómo han hecho Con Con los otros? Están Los dos Crises Y el otro ser Que le apareció Como un Un anciano Con barba Blanca Están sacando Esta Parichera De su cerebro Y Sus dos Placas Atrás De los Las órbitas Veo algo En su Matriz Que se Están Llevando También Mientras Tanto Dime De que Dependía Los Zumbidos En los Oídos Eso La Parichera Que Tenía Y ¿Por qué Dolores Justo En la Parte Derecha De su Cuerpo Nada Veo Su Columna Veo Como Una Torsión De su Columna No Cuando Hayan Quitado Todo No Ya Sacaron Todo Pues Dile Que Se Vayan Se Fueron Parece Ahora Como Una Muñeca Desarticulada Observa Si Tiene Otros Implantes Dentro De Los Tiene La Parte Que Representa La Vesícula Hay Algo Dile Que También Lo Responsable Es Que Tiene Eso No Es Una Presencia Una Presencia Vale Dile A Silvia Que Diga Esa Presencia Que Salga De Su Cuerpo Y Se Presente Me Viene Que Es El Responsable De Su Robo De Alma O Sea El Creador De Esta Situación Es La Culpa De El Si Su Libro Está Vacío Perdona Es Su Culpa Si Su Libro Está Vacío Ah O Sea Que Es El Responsable Digamos Así De Su Libro En Los Registros Que Forma Tiene No Tiene Forma Bueno Dile Que Tome Su Forma Originaria Tócalo Si Es Necesario No Tiene Forma Preguntale Por Que Está Vacío Su Libro Dice 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 Que Vino Su Fin La Fin De Que El Fin De Que Perdón De Ella De Su Existencia Observa Si a esta declaración Ella está Creando Miedo Si está Creando Miedo No Vale Pregúntale a Silvia Si Quiere Que Este Ser Este Con Ella El Ser Que Escribe Su Destino Lo Quiere Ella No Me Contesta Porque Parece Como Hipnotizada Observa Con quien Está Conectada En este Momento Silvia Como La Desconectada Si Está Conectada Están Hablando Mentalmente A Través De Que Este Ser Para Través Alguna Tecnología No Es Otra Cosa Vale Vale Entonces Como Nosotros Ahora Mismo Tenemos El Poder De Silvia Espero Que No Nos Haya Quitado Dile a Cesar Que Salga De Su Cuerpo Y Que Desconecte Ya salió Está Frente A ella Vale Que Desconecte De Ella No Dice Que No Pues Si Tiene Que Desconectar Dile a Silvia Que Diga A ese Ser Que Desconecte Ella No Me Contesta Pues Vamos a Ver Si Te Deja El Poder Desconecta Tú Coge Los Cables Bueno Los cables Lo que Tú Ves Como Conexión Puede Ser Lo Que Sea Y Desconecta A ver Si Te Deja Si Si Me Pongo Entre Los Dos No No Te Pongas No No Te No 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 Te Pongas Atrás Atrás En el Tiempo Atrás Atrás Desconecta Si Quiero Interlupir La Conexión Tengo Que Ponerme Entre Ella Y No Si No Lo Hace Ella Pues Cuando Te Vayas Pues Va a Reconectarla Otra Vez No Tiene Sentido Que No Toma Conciencia Vale Hacemos Una Cosa Está Enviando Como Imagen De Muerte En Su Cerebro Coge La Mano De Silvia Llegará Hace Una Dimensión A Frecuencia Más Alta Abre Un Portal Y Te La Llevas Vamos A Cambio Primero La Frecuencia Se Está Riendo Dice Que Frota Sobre Las Frecuencias Cualquieras Ya Vamos A Verlo Coge A Silvia De La Mano Y Lleva A Un Portal De Frecuencia Alta Estoy Haciendo Bien Donde hay Paz Ya Estás Ahí Si ¿Cómo Te Sientes Me Siento Bien ¿Ella Cómo Se Siente Se Está Como Iluminando Vamos A ver Si Ha Tomado Un Poquito De Conciencia A Través Un Cambio De Frecuencia A Través Un La Desconexión De Algunos Filtros Y Pregúntale Si Quiere Estar Conectado Con Ese Ser Que Parece Que Está Manejando Su Destino Con Su Autorización Claro Que Dije Es Muy Extraño Sabes Porque Tengo La Sensación Que Si Que Lo Hace A Propósito Pero Me Explico Mal Veo El Libro Este Es La Presencia De Cada Uno De En Estas Matriz Llegar Si No se Que Paso Todo La Confusión Paco Ya Reconecta Ahora Te Escucho Muy Mal Mal Claro Si Si Hacen Como Ruido Tremendo En Mis Ores Peor Que Antes Me Oyes Antes Te Escuchaba Perfectamente Ahora Muy Mal Como Si Había Tres Voces En Una ¿Cómo ¿Cómo Me Oyes Ahora Mejor Bien No Sabía que se Oyeron Atraudio No No va Bien Vuelve Otra vez Allí Ahora Dile a Silvia Que Coja Su Libro Puede Entrar Ahora En La Habitación De Los Libros Desactiva Tu Micrófono Silvia Desactiva Tu Micrófono Bien Ahora Que Estaba Una Frecuencia Más Alta Puede Entrar En Estos Archivos Dile Que Coja Su Libro Lo Tiene Bien Ahora Dile Que Escriba En Este Libro Que Ella No Va A Tener Ningún Filtro En Ningún Control Por Parte De Nadie Todo Regreso Calo En El Libro Todo Lo Que No Estaba Todo Lo Que No Estaba Estoy Viendo Todo Ahora Dime Que Todo El Libro Contiene Todas Sus Vidas Vale Lo Dejamos Así Vale No Vamos Afuera De Estos Registros Porque Va A Ser Muy Complicado Para Ella Ahora Mismo Pero Lo Importante Es Que Hemos Recuperado Una Situación Mejor Ahora Con Este Libro Ya Recuperado Observa La Vida De Silvia Y Dime Como La Ves Me Viene Unicidad Como Si Su Conciencia Me Permite Ahora Ser Una Ella Había Perdido Posesión De Su Cuerpo Y De Su Alma Se Entregó No Solo A Ti Pero A Otros Mentalmente Bien Lo Lo Digo Lo Repito Yo No Soy Nadie No Quiero Ser Nadie Y No Voy A 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 pero no es eso, es más peligroso que eso, porque la veo como estimulando la escena, como te digo a veces nosotros tenemos exámenes que pasar y nos mentalizamos a pasarlos, nos ponemos en condiciones y ella solo poniendo eso en su cabeza creó la venida de estos seres anoche. Bien, ahora observa las noches de Silvia y dime si hay, si ves estos seres. Veo unos que se acercan pero no la tocan. Bien, muy bien, muy bien. Ok. Vale, ahora dile a Silvia que desconecte de todo y todo y que vuelva a donde estaba antes. No, dice que no, porque donde estaba antes era con el ser en su vesícula. Me he explicado mal. No quiero que vuelva a la situación de antes. Quiero que vuelva a su cuerpo, a su vida en la tierra, pero con estas nuevas condiciones. Ya no están ellos. Porque vamos a terminar la sesión. Ya se acabó. Dile que vaya. Que salga de allí, que vaya a vivir su vida terrena, terrestre, tranquilamente como debe ser. Sí, ya está. Bien. Como la ves ahí en su vida, observa algunos momentillos. La veo con unos pequeños. Tiene menos preocupaciones para los demás. Bien. Y ahora, Aurora, antes de regresar al presente, dime si quieres cambiar algo en tu libro. Bueno, no te digo de tirarlo y eso, porque tendríamos que hacer algo diferente, perder un poquito de tiempo, pero si quieres modificarlo, pues. ¿Aurol? Sí. ¿Qué sucede? Estoy haciendo esta gente, son cuatro, que siempre se ponen a propósito en mi camino. Ok. Bien. ¿Cómo lo ves tu libro ahora? Me veo sola caminando. Está bien, así. Perfecto. Y observa mi libro ahora, por curiosidad. Sí. ¿Qué ves? Está flotando. 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 ¿Y qué está descrito? ¿Lo mismo de antes? No es tanto peligro, me exprime mal. Unaÿ, ¿cómo lo ves, ya está aquí? Otro. Lo demás. Lo que estaba viendo es eso. ¿Qué haces? ¿Qué sondern? Lo que te ofrezca? No. Veo una transmisión de algo Lee algún paso de ese libro Algunos Estoy viendo una confrontación entre tú y alguien ¿Quién es ese alguien? Creo que es tu padre ¿De qué vida? No, está muerto ¿Está muerto? Sí, dice que sí Que un momento Vendrá para ti Cuando se morirá ¿Confrontación por qué? No lo sé Es mi libro Marcará tu mente Mira, es mi libro Lo borro completamente Como si no existiera Ya yo escribiré mi libro ¿Qué ves? Nada ¿Cómo ves el libro? Igual Bueno, dámelo, estoy allí Sí, estás ¿Soy yo? Sí Pues dámelo Lo tienes Bien, ¿qué hago? Estás mirando Bueno, acelera el tiempo hasta que haga algo con este libro Lo estás girando Cuando ya no ves el libro más Dímelo Te fuiste, pero el libro se queda allí ¿Me fui yo? ¿El libro se queda allí? ¿Pero está en blanco el libro? No No No, déjalo Te da igual Aparecieron como Te lo estoy transmitiendo como De manera material Pero no Es más que eso Es como si nuevas páginas Vigenes Habían aparecido Sí, pero bueno Da igual Dejala allí No es mi sesión Y No hace falta una sesión Para arreglar mis cosas Ahora mismo Desconecta y volvemos Ok Bien Ahora Desconecta de todo y todos Avor Cuento de uno a tres Y regresas Uno Sientes tu cuerpo hacerse cada vez más ligero Sientes tu cuerpo muy ligero Lo sientes flotar, volar La sensación es maravillosa Dos Sientes tus frecuencias Que te alimentan Te fortalecen Te sientes muy bien En paz Tranquila Y fuerte Y feliz Y tres Abre los ojos Es que esto de los libros es más complicado Lo que puede parecer En cinco minutos No hay que hacer nada Bueno Puedes activar tu micrófono otra vez Silvia ¿Listo? Sí Pues me he quedado sorprendida ¿Ves que no se puede hacer nada cuando es así por otras personas? Es imposible Sí Además no podemos hundir en los detalles aún más Porque era muy fuerte la sensación además Pero lo importante es que solucionaste o empezaste a solucionar un problema tuyo Sí Sí Me siento como más tranquila Sí Y pues Sí Eso que dijo de los ojos no te lo mencioné Pero También estaba como ya perdiendo un poco la vista Aunque me hice el examen de los ojos Aunque tenía nuevos los anteojos y seguía viendo igual Porroso y la vista perdida Casi Y cuando dijo ella de sacar algo del estómago Sentí algo así como pum Que salía No sé cómo explicarlo Pero sentí movimientos De hecho anteriormente no te había dicho Pero sentía como movimientos en mi estómago Sí Vale Deja que se metabolice la sesión Y luego nos deja saber después de un tiempo qué tal te va Sí Sí Posiblemente que Pues nos volvamos a ver Bueno no conmigo Con mi familia De acuerdo ¿Quiere que se publique la sesión Silvia? Sí Sí Claro Bueno Saluda a todos entonces Gracias Y espero que todo esto le sirva a la gente Para que Pues pongan un poquito de conciencia Uno mismo ¿verdad? Y tratarse de ayudar Pero personalmente hoy Como te dijera No dejar que nada nos dirija a nuestra vida Ya Pero siempre utiliza esta palabra de ayudar ¿Eh? Ay sí Ay sí Sí ¿verdad? Creo que eso lo he tenido en la cabeza desde Pues Los padres nos enseñan Que la cultura La instrucción Parecen nada Pero en lo subliminal Hace mucho Como cuando nos damos cuenta Dicemos Bueno Gracias a Dios O no sé Lo decimos sin pensar Sin saber Sin darnos cuenta Pero efectivamente Es que son instrucciones subliminales Sí Pues bien Gracias Gracias por todo Chao Por su tiempo Y discúlpame Aurora Por este mal momento Que te dije Que algo sentía mal contigo Pero No Pero Tiene que expresar Tu sentimiento igual Pero ¿Por qué le disculpas? Si sientes algo Sientes algo Punto Es normal No Pero es que Para mí No era así como Nada más espontáneo Que me salió Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era causa de la interferencia además Sí Sí Pero Mira Estoy hablando Y ya estoy tranquila Creo que se ve la diferencia Inmediatamente Cuando hablaba Inmediatamente Me empezaba a temblar Toda esta parte de mi cara A mí tampoco me aguanta Aurora Pero Ella Ella le da igual No tiene culpas O sea Ella está feliz de la vida ¿Vale? Normal Sí, ¿verdad? Solo a mi propio camino No es eso Y Bueno Gracias a todos Y Pues gracias a A A las personas que ven Tus Tus videos Bueno Ya lo hemos dicho Bueno Gracias Chao Adiós Hasta la próxima